El municipio de Tuxtepec ha sido uno de los mayores beneficiados en los programas gratuitos que otorga el gobierno estatal. Tal es el caso de las bodas colectivas, que pone a este municipio en los primeros lugares en legalización de parejas que buscan darle certeza jurídica a su relación, así lo informó Patricia García Almanza, titular del Registro Civil. Bueno, en el 2016, entre las dos oficialías que estamos ubicadas aquí en el municipio, logramos atender a 330 matrimonios. Yo espero que este año no sea la excepción y sea un programa muy bien aprovechado. Quiero comentar que hemos sido de los primeros lugares a nivel estado en resultados en este programa gratuito. Y somos 140 oficialías en todo el Oaxaca. Entonces, hemos siempre ocupado en matrimonios colectivos. Hemos el segundo o el tercer lugar. O sea, realmente es un programa muy bien recibido en nuestro municipio. Destacó la importancia de los tuxtepecanos en participar en los programas que solventan la economía de las personas y dijo que ha sido un gran acierto el del gobierno destinar recursos a este tipo de actos que año con año se han ido acrecentando dentro de la ciudad y sobre todo, ahora son los jóvenes los que están siendo más participativos en formalizar sus relaciones, aprovechando las oportunidades presentadas en este tipo de eventos. Bueno, ya voy a cumplir seis años aquí en la oficialía. En los primeros cinco años, el común denominador era parejas mayores que ya vivían y tenían hijos y tenían mucho tiempo viviendo juntos. Pero el último año, este 2016, se tuvo como novedad de que hubo muchos matrimonios de jóvenes de veintitantos años, de veinte, veinticinco, veintidós años. Entonces fue un programa, el 2016, que fue aprovechado también por los jóvenes. García Almanza exhortó a las parejas interesadas para que se acerquen a la oficina del Registro Civil y pidan información de los requerimientos para contraer matrimonio y dijo que durante todo el mes de febrero estarán recibiendo las solicitudes de las personas que buscan legalizar su unión. Pero especialmente ahorita estamos invitando a toda la ciudadanía para que aproveche el programa, el primer programa gratuito que el Registro Civil pone a disposición, que es el de matrimonios colectivos. Para este programa, todos los días hábiles del mes de febrero vamos a recibir a las parejas para que quieran contraer matrimonio, que quieran legalizar su relación de pareja y pues darle esa certeza jurídica que se necesita muchas veces, no solamente para también transmitirles esa certeza jurídica a los hijos, sino también para accesar algunos derechos que los usuarios tienen, como a veces son derechos de la salud, que es principalmente lo que más se necesita. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.